Gracias y muy buenas noches. El índice mensual de actividad manufacturera que realiza la ARD reportó una reducción en el mes de marzo. No obstante, este se mantiene por quinto mes consecutivo sobre el umbral de los 50 puntos. El índice mensual de la actividad manufacturera de la Asociación de Industrias de la República Dominicana se mantiene por quinto mes consecutivo sobre la barrera de los 50 puntos, a pesar de presentar una disminución en el mes de marzo, cuando cayó hasta los 56.1 puntos. Para el mes de marzo, se mostraron a la baja las variables volumen de ventas al descender a 54.8 puntos, volumen de producción hasta los 58.5 y plazo de entregas a suplidores con el menor desempeño del mes hasta los 47.1 puntos. Mientras que al alza se mostraron las variables empleo e inventario de materias primas, pasando de 55.8 y 53.5 respectivamente. El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, Inavie, aclaró que no tiene obligación de pago con unos productores de leche que circulan en un video reclamando pagos atrasados a esa entidad, ya que los desembolsos los realiza la Asociación de Procesadores de esa localidad, que son los suplidores de la institución. Inavie indicó que ha estado apoyando a la asociación que agrupa a esos pequeños productores en la agilización de facturación, en vista de que presentaban desde hace varios meses oposiciones de pagos de tercero, incluyendo dificultades impositivas internas entre ellos que les impedían recibir los desembolsos correspondientes. No obstante, Inavie ha realizado entre abril y mayo pagos por 86 millones de pesos, que superan la deuda reclamada por los productores de leche, y además tramitó otros dos pagos que en conjunto suman 115 millones de pesos. La Dirección General de Impuestos Internos informó que el recaudo del mes de abril se situó en una cifra récord al alcanzar los 94.760 millones de pesos. La entidad atribuyó el incremento del recaudo en este mes a factores positivos para la economía, como el aumento a las personas asalariadas y las operaciones en el sector de hoteles, bares y restaurantes. Las recaudaciones acumuladas para el periodo enero-abril de este año ascienden a 302 mil millones de pesos, lo que representa 48 mil millones más que igual periodo de 2023. Y esto no solo habla bien del buen dinamismo económico que vive el país, sino también del buen comportamiento de los contribuyentes. Hasta aquí Las Económicas, continúe con la emisión estelar de Noticias R en N. Llega el memócinho la guapa tienea quantidad .